Y llegó el momento de hablar con él. Antes lo conocimos aquí en la Argentina, lo recibimos muchas veces en los estudios de Vale 97.5, como Joel Pimentel. Y ahora es Joel de León, pero es la misma persona. Evolucionada, diría yo. ¿Vos qué decís? Claro. Bueno, soy la misma persona ahora que puedo cambiar el nombre a De León. Sabes, para mí significa muchísimo. Así que nada, súper contento. Qué bueno. Bueno, yo te digo Joel porque sé que vos te decís Joel, pero después todo el mundo te dice Joel. Y acá en Buenos Aires, las chicas te dicen Joel, ¿no? Tus fans argentinos. Claro, sí, pero está bien. Como quieran decirme, al final del día, saben que soy Joel o Joel. Como ustedes quieran. ¿Y cómo es tu día? ¿Cómo es un día normal? Hoy, por ejemplo, que estás de promo. ¿Cómo son tus hábitos? ¿Cómo te levantás? ¿Te levantás tarde, temprano? ¿Desayunás bien? ¿No te importa? ¿Entrenás? No sé. Sí, bueno, un poco de todo eso. Me despierto, yo no diría tan tarde. Me gusta aprovechar el día. Estos últimos seis meses he estado casi viviendo en el estudio 24-7. Así que yo diría un día es ir al estudio, entrenar, pasar el tiempo con mi perrito, un cachorro que acabo de adoptar hace unos meses. ¿Qué se llama? Silo, se llama Silo. Silo. Sí, y nada. ¿De dónde salió ese nombre? No, no sé, ¿sabes? Creo que había un nombre aparecido a Silo, pero como que quise añadir la Z y no sé, quedó súper bien. Y ahora le pega buenísimo con lo que es él. ¿Y es de alguna raza especial o es un perro? Sí, es un perro dashund, una salchicha. Ah, amamos las salchichas acá. Sí, un chiquitín, sí. ¿Y es mini o más grande? Es mini, es mini. Ay, no, me muero, amor. Y con el pelo largo y todo, sí, sí, sí. Ah, tenés una súper responsabilidad ahora, sos como padre, tenés que irle a comer, sacarlo a pasear y todo eso, ¿no? Exacto, sí, pero me encantan siempre de ese chiquito lo que son los perritos, a mí siempre me ha encantado, así que con mucho gusto. Ya que hablás de cuando eras chiquito, leí esa historia hermosa de por qué ahora te cambiaste el nombre y sos de león, que tiene que ver con tu abuelo. Y yo creo que todos tenemos una historia, ¿no? Con nuestros abuelos. La tuya es hermosa, ¿no? Rescatar eso que vos empezaste a cantar con él. Te vi en las fotos con el sombrero mexicano, re chiquito. Esa inspiración, ¿no? Que tiene que ver con tu abuelo. ¿Cuántos recuerdos tenés de él? Wow, pues muchísimos recuerdos. Él vivía al lado mío, entonces yo casi todos los días lo veía. Pero, pero, ¿sabes? Él era como un segundo papá para mí. Él siempre está ahí para mí, siempre enseñándome cosas de la vida. Y, ¿sabes? Los consejos de los abuelos son los mejores. Entonces, nada, ¿sabes? El cambio de nombre de León vino, pues, por él. Él fue el quien me inspiró a empezar con la música. Él era un gran cantante. Lamentablemente no tuve la oportunidad de, pues, de serlo, ¿sabes? Teniendo 11 hijos, inmigrando a los Estados Unidos, era algo un poco difícil. Pero ahora que puedo vivir los sueños de los dos, pues, me hace muy feliz. Y poder llevar en alto el de León me hace hasta más feliz. ¿Y qué dijo tu familia, por ejemplo, cuando decidiste este cambio de nombre? Se deben haber emocionado un montón. ¿Cómo fue ese momento en que se los contaste a ellos? Claro, pues, se emocionaron muchísimo. Hasta se pusieron súper sentimentales. Hice un documental explicando por qué, el por qué. Lo vi, lo vi. Sí. Qué emotivo, hermoso. Gracias. Y lo tomaron súper bien. Este, sabes, porque como te estaba diciendo, pues, la música, pues, empezó con el lado de León. Y ahora que la gente lo ha tomado súper bien, pues, nos hace a todos, a mí y a mi familia, muy contentos. ¿Y qué cantabas cuando eras chiquito? ¿Cantabas música mexicana o temas en inglés? ¿Qué cantabas? Bueno, pues, yo me crié, obviamente, con una familia muy mexicana. Pero en las escuelas, pues, casi nadie hablaba en español. Pero, entonces, yo, yo escuchaba mucha música mexicana, como regional, sireñas, rancheras. Entonces, sí había ese lado, pero también me gustaba mucho lo que eran los artistas mainstream, por ejemplo, como Bruno Mars, Justin Timberlake, todos esos artistas. Así que, nada, con este proyecto van a poder una mezcla de todo eso. La verdad, ¿no? La culpa suena muy mexicano, ¿no? Esas guitarras tan al frente, hermosas. Vos desplegando, creo, un caudal de voz que va pasando por distintas tonalidades, según el estribillo. No sé, me parece que la canción es como hermosa, se nota mucho el laburo. Y te quería preguntar cuánto tuviste que ver vos en todo, ¿no? En la producción del tema, en la letra, en la composición de la música. Que cuentes un poco eso. ¿Cuánto de Joel hay ahí, en esta canción, que es tu canción Presentación como Solista? Claro, bueno, todo lo que es el proyecto, yo estoy muy metido en todo, hasta los videos. O sea, estoy escribiendo los treatments. Pero esta canción, pues yo llegué al estudio con la idea de hacer una canción de, pues, de este género. Quise hacer como un homenaje a mi abuelo al género, más o menos a lo que él cantaba. Entonces yo decía, hay que hacer una canción así como de sorpresa para las fans y para mi familia. Pero en cuanto se la mandé a label, a Sony y al equipo de acá de management, como que se quedaron súper sorprendidos. Y por ahí decidimos que este fuera el primer single. Y bueno, con la canción estuve muy, muy involucrado en lo que es las líricas, la letra de la canción. Y nada, como que el fluido es súper natural y poder ver que la gente lo ha recibido tan bien, pues, me emociona muchísimo y me da más ganas de seguir soltando más música. Me imagino, pero para eso vamos a tener que esperar, me imagino, ¿no? Claro. Todavía. Sé que no querés adelantar mucho, vi que te preguntaron ya un montón y no querés contar, así que no contemos. Que sea sorpresa lo próximo que viene. Y hablemos de la culpa, justamente. Me encantó el video. ¿Hay una actora ahí, Joel, o no? En voz. Claro, sí. Bueno, de hecho, antes de empezar con la banda, yo estaba súper metido en lo que es la actuación. Entonces, yo quise aportar las cosas que me apasionen, aparte de la música. Y nada, creo que nos salió bastante bien a todos los que eran parte del video. Y poder realizar el tratamiento que yo escribí, como que me emocionó muchísimo, porque las otras ideas que yo tengo para el resto del proyecto son bastantes diferentes. Y no puedo esperar más para ya compartirlo. Y escuché una anécdota genial, que es que ese auto que manejabas, que no era automático, te sorprendiste porque vos hasta ahora solo habías manejado autos automáticos. Exacto, sí, bueno, acá en los Estados Unidos es un poco, no es tan común manejar manual. Entonces, nada, yo tomé el reto. Me había contado como unas semanas antes de haber grabado el video que iba a estar manejando un auto manual. Y ahí dentro de unos, yo diría, como unos dos, tres minutos ya aprendí, cogí la onda. Y súper bien, muy divertido. Ahora solo quiero manejar manual. Era algo súper, súper cool del video. Qué bueno. ¿Y cómo fue la elección de la modelo que representa como a esta novia a la que vos le rompiste el corazón? Que cuento un poco la historia y que ahora estás arrepentido y te sentís culpable. Aparte me encanta esto de que ella te hizo como un conjuro, que te dijo, vas a sufrir, me vas a extrañar. Y te está pasando justamente eso, como reconocer eso, la culpa, justamente. Claro, pues sí, la culpa, el video tiene todo un storyline. Quise hacer, pues se quise escribir y hacer el video sobre algo con lo cual mucha gente se puede identificar. Y hasta ahora he visto mucha gente que sí se puede identificar. Y es muy curioso porque de verdad yo nunca he vivido por algo así como lo que dice la culpa. Nos metimos en un creative mode, nos metimos en los zapatos de otras personas, de cosas que hemos escuchado antes. Y pues así salió la culpa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y te decía cómo fue la elección de la modelo del video, no sé si es actriz o modelo. Ah, claro. Sí, es actriz y modelo y pues ella lo rompió. Y de hecho ella no habla español. Ah, ¿en serio? Sí, no habla español. Entonces, o sea, ella... Le tuviste como que traducir de qué hablaba la letra. Claro, sí, le tenía que traducir todo y como que entendió muy bien el papel y le salió súper bien. Hasta la gente como que yo he visto en las redes que decían que podían creer que éramos una pareja y creer todo lo que estaba pasando el video. Entonces, como que nada, es súper contento con todo el resultado. Y nada, eventualmente en el futuro van a poder ver un poco más de ese tipo de cosas, de esta historia. Ok, bueno, y en el momento que tomaste la decisión de arrancar tu carrera como solista, que me imagino que hubiera sido un momento difícil, no es una decisión fácil de tomar, y no sé, me gustaría que me escribas como qué sentimientos tenías en ese momento, cuando lo venías craneando, lo venías pensando, no debe haber sido fácil. Claro, no fue fácil, o sea, traer el tema a los chicos, no quería como que se sintieran como los estaba abandonando, porque nada que ver, sabes, yo amaba siempre, yo amé y me encanta todo lo que hacíamos y lo que siguen haciendo, pero por eso mismo yo les dejé saber con, pues, con unos, con cinco meses antes de hacer ese último concierto para que no se sintieran que, ay, me quiero ir y no estoy contento aquí. No era eso, simplemente era que sentía que necesitaba tomar ese paso, pues, para crecer y, y como persona y como artista, y nada, todo el mundo súper, súper bien, estamos hablando a veces, nos vemos por acá en la oficina, en fiestas, así que ahí estamos muy, muy tranquilos, muy, muy, muy bien apoyándonos en todo lo que hacemos. Bueno, y esto que soñaste en ese momento cuando tomaste la decisión, ¿cómo pinta hoy? ¿Cómo está hoy? ¿Es más de lo que soñaste? ¿Es parecido a lo que soñaste que iba a pasar cuando sacaras tu primer tema solo? Bueno, pues, ha sido, sí, sí ha llegado a mis expectativas, o hasta más, de verdad, no, no sabía si, si me iban a apoyar tanto con, pues, con todos estos cambios, ¿sabes? Entonces, con el cambio del nombre, con, con, pues, este, este tipo de género que nunca me han escuchado cantar, pero, pero, por suerte y afortunadamente, la gente le ha gustado, y, y nada, era un riesgo que, 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 que tomé, y, y ahora, pues, le está yendo súper bien, así que estoy muy, muy, muy agradecido con, pues, con todo el público. Se te nota, se te nota que estás como radiante, que estás feliz, que estás súper contento, nos encanta. Bueno, Joel, espero que en la próxima charla sea acá, en los estudios de Vale 97.5, ¿qué, qué extrañas de, de la Argentina? Yo, me, me puedo arriesgar a que extrañas la pizza, pero no sé, capaz que me necesito otra cosa. Sí, definitivamente sí iba a decir la pizza, pero antes de eso, obviamente, las, las fans, o sea, y los, y los fans, eh, como que en Argentina era algo súper loco siempre que íbamos, entonces, como que no, me hace falta. Somos apasionados acá en Argentina. Claro, sí, en muchos países, igual, ¿sabes? Pero como en Argentina no, no he ido como, yo diría casi tres años, si no me equivoco. Claro, por la pandemia, todo, claro. Claro, por la pandemia. Entonces, nada, creo que eso me hace mucha falta, así que seguro la próxima vez voy a estar ahí contigo, haciendo una, otra entrevista. Qué bueno, me encanta, te esperamos en Argentina. Bueno, como último, te pido que presentes la culpa, así lo escuchamos aquí, en Vale 97.5, y agradecerte, obviamente. Claro, bueno, muchísimas gracias por este tiempo, y nada, les quiero invitar a que, a que escuchen mi nuevo, eh, sencillo, mi primer sencillo, La Culpa, por aquí en Vale 97.5. Gracias.